Yo lo único que vi es que estaban totalmente separados. Me dijo, no vayas a decirle que es hijo del loco, Marta. ¿Cuánto tiempo quedaría si no me hago nada? Dice, no, pues un año. Cuando yo vi las noticias que decían, Cristian Castro se hizo cristiano para tener una nueva novia. ¡Ah, está listo! ¡Qué arte este programa de este maravilloso viernes! Estamos en el último viernes del noviembre, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Hasta el otro, ¿no? Sí, el otro. El otro 29. Ah, sí. Sí, mi gusto. Este último de noviembre. Oigan, está buenísimo el programa. Soy Gustavo Adolfo Infante. Esto es de primera mano. Y Cristian Castro de la mano. Imágenes lo tenemos entrando a una iglesia evangélica allá en Los Ángeles, California. Y tenemos aquí absolutamente todos los detalles. Te voy a explicar que se puede volver a cazar, aunque usted no lo crea. La oportunidad de estar al lado de Mona Nogueracosa. Mi amor, querido, mi querido. Ay, yo sí lo creo. Que vive el amor. Ya que te empate. Que vive el amor. Ay, que te empate. Yo creo que está bien, está bien. Mientras esté feliz, mi querido Cristian. Continuamos con la entrevista de Memo del Bosque. Esta vez nos platica cómo se entera en el 2016 que padece cáncer. Van a ver las declaraciones impactantes que hace. Miss Rubalcá, muy buenas tardes. Miquel, Guzmona, buenas tardes. Oye, ya vamos a hormigar el cuerpo porque es viernes de la emoción. Oye, que porto muy buenos comentarios de la entrevista. Ayer, gracias a toda la gente que nos ve en redes sociales que se expresaron muy bonito de esto. Y Marcos Valdés, oiga, nos dice que le prohibían a él decir que Cristian era su hermano. Así que no lo puede perder más adelante. Además, le contesta a su sobrino, Iván, el que estuvo aquí con nosotros por teléfono diciendo que él era un malagradecido, que nada se quería colgar de la forma del abuelo. Aquí le tenemos la información. Oye, Marcos era Marcos Gobea, él. Exacto. Y era entrenador de fútbol americano de Cristian Castro. Lo cuenta, amigo. Y no le podía decir que era su hermano. No, el güero Castro. Bueno, más adelante les vamos a contar la historia. Ay, papá. Para que ustedes nos... Pero no lo dijo. Porque además, otra cosa. O sea, el loco Valdés tenía una esposa y la mamá no era ni Verónica Castro ni la esposa era la mamá del loco. No, exactamente. Exactamente. De Marcos. De Marcos. Era otra señora. Entonces yo creo que el asunto estaba muy complicado. Y te mandó un mensaje a Marquitos que dice ya no me quiere Gustavo, ¿por qué me tira tan...? No, yo le dije, oye, lo que pasa es que si has hecho luego unos comentarios que nos llegan a confundir y pareciera que te quieres colgar, pero bueno, ayer ya lo arreglamos y más adelante... ¿Qué dijiste? Sí, claro. Las cosas se dicen frontal, amiga, creo, ¿no? Sí, sí, sí. En vez de andar a las espaldas, las cosas se dicen de frente. Ay, me cae re bien el Marquitos. Arráncate, amigo. Sí, ya, vamos a mejor con información porque sigue la polémica en torno al musical Amar y Querer y en esta ocasión Alejandra Ábalos revela que aunque no fue testigo del maltrato entre José José y José Joel, sí vio un claro distanciamiento. A ver qué nos dice la Alba. De primera mano, Alejandra Ábalos reveló si es verdad o no que declaró en una entrevista que José Joel explotó la figura de a su padre José José durante el montaje del musical Amar y Querer. Así lo aseguró un medio de comunicación. Laura Zapata declaró que había habido maltrato de parte de José Joel a su papá. A mí me vinieron a tratar de reconfirmar esa nota y yo les dije que lo único que yo había visto era que José José ya estaba muy enfermo en la obra, que si yo hubiera sido su hija, yo lo hubiera dejado en su casa. A pesar de no haber estado de acuerdo con la decisión de José Joel, justificó su actuar. Para José Joel, el meter a su papá que era el hilo conductor de la historia de amor de la obra de teatro, pues era importante, o sea, era el homenaje a su papá, cómo no tener a su papá. El malestar que sufre un enfermo en una condición así de perder peso, de sentirse mal, de tener que estar trabajando, yo creo que ya no era una condición adecuada. Yo creo que más bien, yo creo que esos son acuerdos entre papá e hijo, ¿no? O sea, yo creo que por un lado no se le obliga a nadie a hacer algo por amor, o sea, si tú quieres mucho a tu hijo, aunque a lo mejor te esté llevando la fregada, muchas veces te levantas y lo llevas a la escuela y haces lo que sea por él, ¿no? Y yo creo que en este caso eso fue lo que pasó. Fue tajante al compartir si ella fue testigo del supuesto maltrato por parte del cantante hacia el príncipe de la canción durante este montaje. No, para nada. No, al contrario, yo no sé qué habrá dicho Laura y por qué tanto revuelo con la información que Laura dijo, pero yo lo único que vi es que estaban totalmente separados en alas diferentes del teatro. José José estaba en el ala derecha junto con otros camerinos y otras personas como nosotros que estuvimos participando en este montaje como invitados especiales. Y del otro lado estaba en el Enco Musical junto con José Joel. Entonces yo nunca los vi juntos. Mira, esa entrevista está bien de lo que ella vio y está correcto. Hoy en la mañana en Sale el Sol, la misma Alejandra Ábalos dijo que quería contratar una médium o un médium para poderse contactar con José José y preguntarle cómo estaba, si estaba descansando, si había dejado sus cosas bien, si había hecho testamento o no, porque ella tiene muchas dudas. Entonces yo lo que dije en la mañana, lo vuelvo a decir aquí, no existen los médiums, no existe nadie en el mundo que pueda saber qué pasa en el futuro, son charlatanes. Si existiera, ustedes creen que alguien no se sacaría la lotería cada vez que se juega, no se ganaría los melates cada vez que se juega, los pronósticos deportivos, todas las apuestas, iría a Las Vegas, si sabes, y sería multibillonario, manejaría el mundo. No lo hay. ¿Quién puede hablar con un muerto? ¿Quién se ha muerto y ha regresado para acá? Nadie. No nos hagan perder nuestro tiempo con ese tipo de cosas. Y Alejandra Ábalos, la verdad, aparte, hasta una falta de respeto me parecería. Tú que contratas una médium para preguntarle a José José si dejó testamento o no. No es un circo esto. Así es, exactamente, no es ningún circo. No es un uso de tres pistas. Sí, no, no, no. Fíjate, también por otro lado, aunque, y esto es delicado, porque aunque José Joel ha librado una batalla legal en contra del cantante colombiano de Manuel José, por asegurar ser hijo no reconocido del príncipe de la canción, José Napoleón ha decidido colaborar con él este próximo 28 de noviembre en Mérida, Yucatán. Ahí está el cartel. José María Napoleón. Napoleón, exactamente, gran amigo de José José y hay que recordar que Napoleón fue de las primeras personas que nos dijo que José José le había dicho que efectivamente iba a mudarse a Bahía. Oye, a ver, este muchacho colombiano que ya se supo a través de un examen genético de ADN, que no es hijo de José José, utiliza el logotipo de José José, ahora está con Napoleón y también sé que la familia de México de José José está muy molestos con Napoleón. Pero sí o no, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa aquí con Manuel José? Que se llama Brian, ¿no? Se llama Brian. Brian, que te está llenando los lugares, Gus. El cuate canta precios. Que está llenando. ¿Por qué? Porque es una clara, podemos decir imitación, pero de José José, obviamente, tiene una voz privilegiada, Manuel José, así que está llenando todo. Pero sí tiene razón. Ahora, José Joel también está llenando los lugares. Ah, no, claro, claro. Le está yendo bien. A los dos, los dos. Y a José Joel lo que no le gusta es que haya alguien que se siga diciendo hijo de José José o esté dejando entre el que puede ser hijo de José José cuando Pepit es el único. Oye, Jimmy, que también se decía que ya se adjudicaba hijo de José José. Mira, el sol sale para todos. Yo creo que efectivamente la molestia no es tanto que el señor cante y siga cantando el repertorio del señor José José, sino a lo mejor que se esté tildando de este hijo, que aunque ya se comprobó que no, pues él sigue la matando. Ahora, Gus, me gustaría que nos recordaras, ¿cuánto está cobrando el show, Manuel José? Estaba 270 mil pesos más el catering. Es lo que él cobra. O sea, más todo lo que tiene que llevar. La comida, el chupirú, el refresquito. Que el avión de primera clase, las camionetas, el catering, la comida, el rider, todo eso. Y José Joel, más o menos sabemos más o menos cuánto está. Probablemente por ahí, ¿no? Por ahí yo creo. ¿Por qué? Ahora, José Joel ha retomado. Ya venía José Joel con un buen impulso en su carrera desde que a Brenda Ocaña lo estaban dirigiendo. Sí. Acaba de hacer un dueto con Diego Schoening en un... Ya ves que ahorita estaba rotando muchísimo José Joel en Estados Unidos. Esta semana fue. Se encontró Diego Schoening y cantaron ahí una canción de Tibiriche juntos. Echaron un dueto y la gente, bueno, feliz de ver a estos dos cantantes. Y mira, ese momento emotivo que tiene José Joel al cantar y con la gente que amaba a su padre no lo tiene nadie. Claro. Al final de cuentas, él es el único que tiene ese... ¿Cómo les diré? Pues esa luz. A ver, ahora, a mí me gustaría, yo de primera mano, de buena fuente, sé que José Joel está muy enojado con Napoleón. Aquí la pregunta es, ¿se lo dirá Napoleón? ¿Se lo exterioriza? ¿Se lo dirá? ¿Se exterioriza? Así. Ay, que no se enoje con... Mira, Napoleón al final del día, pues, a lo mejor en su... Porque es un señor bueno, es un señor noble de buen corazón. O sea, a lo mejor nada más está apoyando a este muchacho, pero que no se enojen con él. ¿Sabes qué? Apoyando, pero también yo creo que lo hace por trabajar. Exacto. Eso lo hace por trabajar. Napoleón es bien buena persona, en serio. Y no sé si José Joel... Ahora, ¿por qué no le marcamos así, de bote pronto a José Joel y le preguntamos? Amigo, la acabas de decir. Yo sé que estás enojado, ¿se lo vas a decir a Napo? Ándale. O a Brenda Ocaña, a ver qué te dice. Brenda Ocaña es una mujer clave en todo esto. Obvio. Y yo, abierta y públicamente, le digo a Brenda, ven, Brenda, te espero aquí, porque tu testimonio sería la diferencia. Que es la manager de José Joel. No nada más la manager, pero así lo voy a dejar. Andarán, Brenda, Brenda. Por otro lado, la hija de José José, Marisol Sosa, compartió cómo sigue después del fallecimiento de su padre y qué opina de que su media hermana, Sarita, comparta video bailando y cantando. Y yo, pues sí, ¿no? Está bien, yo digo. A casi dos meses del lamentable fallecimiento de José José, su hija Marisol Sosa reveló cómo han sido estos días de duelo tras haber perdido al que fue su más grande ídolo. Yo me he sentido muy cobijada, es lo que sí he podido salir a decir siempre. Porque la gente al día de hoy me acoge, me abraza, me da su cariño, me habla de recuerdos que tuvieron con mi propio papá. O sea, muy hermoso, la verdad. No ha sido un momento ni de dolor, ni de... Bueno, dentro de sí el dolor propio y demás, pero que se ha podido compartir. Fue tajante al opinar sobre las declaraciones de Laura Zapata, donde aseguró que había sido testigo del supuesto maltrato que le daba José Joel a su padre durante el musical Amar y Querer. Pues la verdad, yo nunca supe que a mi papá se le pusiera una pistola, ¿sabes? Como para decir, yo ahora sales a trabajar y todo lo demás. No sé, fue la primera temporada de la obra, personalmente yo no formé parte de ese equipo. Entonces, no sé, pero cualquier cosa, pregúnteselo a José. Digo, en relación a lo que estas bellas damas andan saliendo a decir, ¿verdad? Finalmente, así reaccionó sobre las fuertes críticas que han recibido en redes sociales Sara Salazar y Sarita Sosa. Se filtró un video donde se les ve felices y cantando. Muchos aseguraron que nunca vivieron su duelo tras la pérdida del príncipe de la canción. La neta no he visto, de acuerdo, y ¿qué te puedo decir? O sea, no sé. Si bailan, si cantan, si desayunan, si comen, pues no sé. Eso es a Marisol. Oye, ya mandaron un comunicado de la oficina. Bueno, el portavoz de Sara Salazar mandó un comunicado que ahorita lo leeremos al calci. Pero mientras tanto, mi querido Mucho. Fíjate, en redes sociales, Sarita, sales en este video bailando en un auto con Jimmy y el cuñado Didi y también la mamá Sara Salazar. Y él, mira, vamos a ver las imágenes. Y él en este escrito, lo pone en inglés Didi, y a grosso modo agradece a la gente que lo ha apoyado, confiesa que ha sido difícil estar en una familia de artistas y recibir tanta crítica, tanta culpa, tanta difamación. Bueno, él lo dice, ¿eh? Y que, bueno, él cree que algún día va a regresar la armonía a su hogar, que van a poder salir adelante y que van a volver a dar la cara de una manera libre a toda la gente. Entonces, bueno, sí le ha afectado también. Ahí estamos viendo. A ver, él es el cuñado, ¿no? Él es el esposo. Él es de Jimmy, exactamente. Él es el esposo de Sarita. Que yo tengo esa camisa, por cierto. Ajá. Y el que va sin lentes, medio cachetoncito, es Didi, el que escribió esta... Ah, pero, OK, Didi es el cuñado de Sarita. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Es muy distinto. Vimos a Sarita bailando, lo mete a sus redes anteriormente. Y dijimos, la vida sigue, me parece normal. Pero ya me parece un poquito falta de respeto este video por parte, ya que lo mete en redes sociales este niño, por la familia, por Marisol, por José, Joel, por Anel, por toda la familia y por todo el, ¿sabes? El escándalo y el caos que se armó. Oye, pero ¿qué están cantando? Hay una canción. Chihuahua, chichihuahua, chuchihuahua, chuchihuahua. Yo no reconozco. ¿Cómo vas a canciones, ah? Date la mano, date la chuchihuahua, chuchihuahua. Lo que sí estoy de acuerdo con Mónica en que dejan ver como que si todo el pueblo mexicano nos inventamos una historia y los estamos señalando nada más por señalar o porque nada más hemos una bola inventados. Y pues no, ¿verdad? Sí, creo que es muy fuera de lugar el que él, el que él en especial meta este video. Chuchihuahua, chuchihuahua, chuchihuahua. Mano derecha. Ah, no, esa es la de los... Esa es, esa es la que va. Pata de perro, pico de pata. No, si es un pato, parece pato, es un pato. Pero sí, ahí estamos viendo. Usted juzgue, nos gustaría que nos dijeran en sus redes sociales qué piensa sobre las declaraciones y el video que Didi, Didi Craneo, que se llama el cuñado, puso en sus redes. Nos gustaría saber de su parte. Bueno, por otro lado, el vocero de la familia Salazar mandó un comunicado que dice viuda de José José pide respeto para su familia y que dejen descansar a su esposo. La viuda de José José Sara Salazar pidió respeto para su familia y exhortó a dejar descansar el espíritu de su esposo que el próximo jueves 28, Día de Acción de Gracias, cumple dos meses de su fallecimiento. Y dice esto, que paren ya las calumnias y de decir tantas mentiras contra mi familia. Nosotras no le hacemos daño a nadie ni nos metemos en su vida. Basta de tantas ofensas. Bendiciones para todos los que se han dedicado a atacarnos. Solo le pido a Dios que le dé paz a su alma atribulada. Es hora ya de dejar descansar a mi querido esposo. En estos momentos, José José, lo que necesita es oración de todas las personas que lo queremos y no confrontación de familiares. Subrayó Sara Salazar y esto lo firma Luis Ernesto Berrios, portavoz de Sara Salazar. Oye, ya ve, les mando bendiciones a ustedes. ¿A mí? A todos los detractores de la Sara. Ay, te mordiste la lengua, compadre. ¿Yo? Todos los detractores como pública. ¿Yo? ¿Quién tenía la piñata de Sarita o no? ¿Quién tenía una piñata? Tú. Yo me hago responsable de todas las cosas que he dicho de Sara Sosa. Con Sara Salazar, la verdad, ni me he metido casi porque yo creo que aquí la maquiavélica fue Sara Sosa. Sí, no está en condiciones la señora. Yo por eso he mantenido un respeto con la señora Sara Salazar. De Sara Sosa, yo sí he dicho me hago responsable porque a mí no me gustó la manera en que manejó las cosas. Lo voy a decir abiertamente y hasta que no se compruebe otra cosa, es mi postura y no me arrepiento. Y creo que mucha gente del pueblo mexicano piensa como yo. Pero vamos a seguir. Yo creo que lo más feo de todo es el no haberle permitido a sus hermanos que lo vieran antes de que José José se muriera. Sí. Y luego el hecho de no permitir que venía el cuerpo de José José a México me parece una bajesa. Ni entre hermanos no se pueden hacer ese tipo de cosas. Sí, se puede ver. Bueno, exactamente. No se deberían de hacer esas cosas, Madri. Monique no quiere hablar porque existe, según me dijo ella, un contrato de confidencialidad con la persona de México. Entonces, mientras la persona de México no libere ese contrato y la persona de México a quien me estoy refiriendo sabe él quién es. y si él no libera esa responsabilidad tendrá que ser ante un jurado, ante un juicio, porque ya hay una demanda de que esta señora le robó el dinero a José José. Entonces, va a haber una investigación. Entonces, ahí va a salir y va a decir, aquí está el contrato firmado por Perengano de tal de México, ex integrante de un grupo musical, conmigo, que entre los dos cobrábamos ese dinero. Por eso, yo creo que también Monique tiene que tener no mucho cuidado, no puede decir absolutamente nada hasta que no tenga ayuda de asesoría de los abogados. O a lo mejor ya está asesorada y por eso no habla. También puede ser otra opción, ¿verdad? Porque yo creo que va a llegar el momento en que va a salir el nombre de esa persona de México. Pues es que, amigo, todo se sabe. Del cielo a la tierra no hay nada oculto, tarde o temprano, a veces más antes o después, a veces después, pero todo sale a la luz. Mira, una persona que estuvo también involucrada en estas acusaciones fue Sergio Mayer, pero su excompañero de Solo para Mujeres, Charly López, sale a su defensa. Vamos a ver qué nos dice. Charly López salió en defensa de su amigo Sergio Mayer y afirmó que después de rumorarse que cobraba las regalías de las visitas en Internet de la Música del Príncipe de la Canción, esto muy pronto podría desmentirse. Tiene una historia, Sergio, porque quería a José José, lo admiraba tanto como yo, como tú, como todo México. Yo no soy nadie para hablar de lo que ha hecho Sergio, haya dejado de hacer. Lo que sí te puedo decir es que lo que hizo, lo hizo de corazón y lo hizo bien hecho. Todo lo que se ha hablado y especulado no tiene nada que ver. Es más, hace unos días acaba de salir Jorge Reynoso a dar unas declaraciones donde niega rotundamente que él haya dicho que Sergio tenía algo que ver con José, con José José. Quien tenía que ver en todo esto era la hija mayor, ¿ok? Monique. Incluso dejó ver que Mayer podría también ser víctima de Monique. Que sí conocía a Monique Sergio, que sí ayudó a José, sí. Pero Sergio tiene sus pruebas que yo ya vi, tiene todo. Pero lo que... Mira, lo que menos le interesa a Sergio son broncas. De allá que digan, ah, es que le robaba, es muy diferente y hay un abismo y hay un desprestigio muy grave para la persona, para Sergio. Sergio en su momento y créeme que no lo ha hecho porque de verdad está dedicado a su trabajo, a la política. En su momento lo va a hacer y va a sacar las pruebas que yo ya vi. Que Sergio, pues, también es víctima de Monique. Yo te puedo decir, es que no me quiero meter en camisa de once varas porque no me corresponde a mí. Yo creo que Sergio es lo suficientemente inteligente y sabe cómo manejar sus tiempos y él saldrá a decir en su momento qué es y qué fue lo que pasó. Pero en su momento va a salir Sergio a dar y a enseñar papeles y todo lo que tiene y pláticas de todo, de todo. Pero sí creo que la que lleva el mayor peso aquí es Monique. Yo creo que esto va a estar caño. Fíjate que ahorita que se está platicando de... Va a estar muy caño. Sí, de Memito del Bosque que le hicimos la entrevista por ahí en su casa. Él es muy amigo de Sergio Mayer porque se reúnen a jugar pócar con varios amigos. Y Memo también efectivamente que es otro de sus amigos dice que no hay forma de comprobarle a Sergio ningún... ¿Cómo te diré? Ninguna cuestión. Exactamente, ningún delito con esto referido a José José, a las regalias de YouTube. Charly López también habló del retiro de Pilar Montenegro quien fue su esposa del ojo público habrá sido por cuestiones de salud como se ha especulado tanto. Con Pilar hablé hace tres días este... Glense, le mostré el video le fascinó a Pilar está muy bien Pilar para que ya nos... Ahora sí ya la vi en persona ahora sí estuve con ella fui a verla a su casa está guapísima simplemente se hartó dijo ya no quiero estoy desde los ocho años negro trabajando como burro porque sí nunca dejó de trabajar me hartó el medio artístico y es muy válido sí ya no quieres o sea de verdad yo me muero de ganas de estar arriba de un escenario yo no sé si la lastimaron mucho los medios de comunicación en algún punto o hayan hablado o hayan dicho cosas de ella te soy honesto pero se hartó y estamos de acuerdo que cada quien pueda hacer lo que quiera me han dicho tantas cosas de Pilar pero ¿por qué no sale a la luz pública? ¿por qué no sale y dice oigan estoy bien? pues que lo dijo dices que ya se hartó del medio artístico que ya está harta de las cámaras de dar explicaciones desde los ocho años trabajando en el medio pues se cansó y sí se vale se vale decir sabes que hasta aquí mejor me dedico a vender galletitas y pues estoy de acuerdo otra que se cansó del medio artístico es Adela Nollega Adela Nollega pero Adela Nollega aunque no se le ve se sabe que está bien de salud de Pilar Montenegro el rumor es que ya no camina que tiene muchos problemas que entonces nos gustaría ver a Pilar Montenegro y esté bien debemos ver si bueno redes sociales probablemente si tiene ahorita nos investiga Mich porque no sé si alguien la ha visto por ahí como de vacaciones o yo creo que si quiere retirarse y fue muy honesta con eso oye porque tuvo su buena su buena ¿te acuerdas que Jorge Reynoso fue su esposo y la manejó y fue un hitazo la sacaron pop la sacaron cumbia la sacaron grupé o sea realmente fue un exitazo el que tuvo Pilar Montenegro con quítame eso es que Jorge Reynoso la verdad es que es muy bueno para eso de la manejada por ejemplo mujeres de un solo éxito tenemos a Pilar Montenegro con quítame ese hombre del corazón un solo éxito Ninel Conde el bombón asesino y luego hombres Carlos Pérez las manos quietas rezo de Carlos Ponce Franco toda la vida así de una de un solo de un solo éxito en toda su vida y este obviamente un éxito no puede hacer una carrera no puede hacer un show aquí hay que darle continuidad a las cosas pues mira bueno perdón perdón nada más ahorita que mencionas a Ninel yo creme y si la he visto en concierto a Ninel y es una o sea esa mujer en el escenario es impactante y da un muy buen show aunque sí es un éxito un éxito sí pero es un muy buen show el que da bombón asesino oye pues si tiene redes su serie es Pilar Montenegro y donde han dado y la última foto donde aparece ella como está actualmente fue el 8 de noviembre en una fiesta de Halloween con amigos ahorita se las voy a mandar acá a cabina para ver si las podemos subir más adelante está bien y se ve re bien se ve re guapa ah sí sí está bien 8 de noviembre del 2019 sí amigo es de ahorita de esos días mi hija me mandala para ver si lo pueden pero lo que sí es que bueno qué bueno saber que está bien y que Charly pues sigues manteniendo comunicación con ella porque pues han sido amigos desde Garibaldi imagínate con todo este éxito que tuvo este grupo mexicano ¿verdad? ¿verdad? a mi esposo bueno pues mientras Mitch manda la foto ahí está ah bueno preciosa bueno esa ya es vieja la foto es como haciendo alusión de que recordando cuando ella traduzaba esos vestuarios cuando andaba la artisteada pero esa es la que tú acabas de ver no esa es la última en la fiesta le voy a mandar otra ella es la de rojo ah ya es la pirata ella es la bueno como ves de lejos yo no veo que es una pirata sí se ve la de la izquierda sí la de la derecha bueno está en una fiesta disfrutando mi derecha y mi izquierda ¿qué va? y aquí ah sí aquí está Pilar Montenegro de rojo del lado inferior izquierdo de su pantalla se ve a ver la otra foto la podemos ver también mira la con la Joker ¿no es Joker? no sí así es Joker la de al lado como una rejín o algo así me encantó oye pero es que no se le ve el cuerpo ahí va ahorita ya mandé otra donde sale con el disfraz de cuerpo completo a ver si ahorita la ponemos pero está bien mira al final ya está contenta está gozosa está sonriendo y eso pues nos da mucho gusto porque Pilar está re bien pues sí se ve bien qué bueno ahora Pili si nos estás viendo ve vamos a platicar ay ojalá y si nos vea alguna entrevista porque la gente la quiere ella era pues ella y Pati Manterola eran como las este eran como en su momento Tale y Paulina en Timbiriche así eran Pilar Montenegro y Pati Manterola en Garibald y eran como las fuertes las que todo el mundo aclamaba una tenía su público la otra también eran muy asedidas las dos y las dos cantan muy bien ah sí las dos cantan muy bien y la cantan muy bien o sea porque la verdad las mujeres de Garibaldi si cantaban Luisa canta muy lindo sí también Luisa Luisa canta muy lindo eran las que llevaban el show exacto porque mis compadres bueno 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 o sea hagan de cuenta yo bueno pero Charly lo dijo Charly lo dijo nadie cantaba nadie cantaba de los hombres no sí ok bueno pues por lo pronto por lo pronto vamos a regresar a mi entrevista exclusiva con el productor con Memo del Bosque fíjense que abrió su corazón ustedes ya vieron entrevistas el día de ayer pero ahora recordó el difícil momento en el que se entera que tiene cáncer miren con quien estaba y como lo recibe el productor Memo del Bosque confesó de corazón a corazón a Mónica Noguera el choque emocional que vivió en 2016 cuando una serie de síntomas en su cuerpo desencadenaron lo que sería la batalla más dura que ha atravesado su lucha contra el cáncer agotamiento cansancio mareos a la hora de lo que me bañaba a la hora que caminaba y decía yo que raro pero traía mucho trabajo y dije empezando enero del 17 me empiezo a checar como lo hacía normalmente voy con el oftalmólogo oye a lo mejor el aumento de los lentes no pues estás bien es lo mismo la otorrino si traigo algo un poquito del equilibrio pues estás bien no es por ahí gastro tampoco cardiólogo tampoco todo salía muy bien y al final termino con un neurólogo que me recomiendan y yo nunca había con un neurólogo no se había ofrecido me hace una serie de estudios y me dolía a mí mucho la cintura las piernas y me manda como a rehabilitación con calor y con frío todo un mes me aviento todo un mes regreso y le digo me sigue doliendo igual dice bueno voy a hacer un TAC T-A-C un TAC que es algo ya más profundo y en el sacro dice y te aviso y pasan como 4 o 5 días y un día me habla y me dice oye pues lo que yo no quería pero pues es cáncer indicó cómo recibió el resultado mismo que lo sorprendió al descubrir sorpresivamente más de un tumor cancerígeno el tumor cancerígeno era uno yo pues te imaginas que es un tumor que está por ahí en algún lado y de repente pues aquí están todos ¿cómo que todos? pues sí son 22 o 23 y dije wow ¿qué es esto? linfoma de Hodgkin en sistema linfático y algunos en hueso en la siguiente entrega ¿cómo asimiló esta noticia? ¿cuál fue su reacción? ¿estaba preparado para enfrentar esa enfermedad? ¿cuánto tiempo quedaría si no me hago nada? no pues un año uy que fuerte ¿qué fortaleza de espíritu se necesita para enfrentar un tumor cancerígeno ahora hay 22 entonces se necesita mucha fortaleza mental espiritual mucho apoyo de la familia sí completamente y ganas de vivir ¿y sabes qué? explicarle a sus nenes tiene pues sus hijas están entre 8 años 10 Luca tiene 15 explicarles a ellos ¿sabes? exactamente lo que está pasando y que ellos puedan tener desde chiquitos ahora sí que esta inteligencia emocional que les tocó vivir para entender para entender lo que está viviendo su papá pero saber que va a estar con ellos en un futuro eso es lo que ¿no? pues el sueño que ellos tienen por supuesto y cuando le da cáncer a alguien le da cáncer a toda la familia o sea es un problema familiar es un problema del círculo y del entorno social simplemente a ti ¿cómo te afectó Mónica? sí claro claro imagínate a Vika y también hablábamos en la entrevista también hablamos de Vika de cómo lo ha ayudado en todo este proceso ella no se ha separado cómo también ha tenido que llevar la familia ella ¿no? como soporte entonces como tú dices es toda la familia la que se lleva todo ¿no? todo el peso todo el dolor pero para eso está la familia para apoyarnos para empujarnos para sostenernos porque no es lo mismo subir al Popocatépetl con un yunque en el pescuezo que con una mano amiga alguien que te sostenga alguien que te apoye alguien que te respalde alguien que en el momento en que pisen falso y te vas para el vacío te detenga y te diga aquí estamos y somos uno y somos un equipo esa es la familia fíjate que también nos platicaba Memo y los amigos son bien bien importantes se reúnen también aparte te hablaba de Sergio Mayer pero se reúnen para jugar Poker también con Alexis Ayala y con Adrián Uribe y justamente me dice Salinas va a veces ahí Quiroz va ahí el borrego pero me hablaba de ellos tres porque son los tres que han estado que han visto la muerte tan de cerca Alexis con su infarto Adrián con toda la operación que tuvo tan complicada también regresando de Moscú o bueno bueno sí fue a Moscú regresando de Moscú que recayó y luego entonces sí sé que estamos tratando de celebrar la vida y de hacer una gran fiesta el año que entra los tres en febrero y qué padre ojalá inviten oye quiero decir algo aprovechar el espacio para pedir a la gente cadena de oración en verdad va a ser un mes muy complicado el señor Memo del Bosque ya está haciendo su parte que es ir a atenderse con los médicos nosotros hay que hacer la nuestra que alguna plegar alguna oración todos los días no vendría mal para este proceso que va a enfrentar y toda la buena energía para el señor del bosque y esperamos que en febrero podamos ir a celebrar al viejito Dayala cómo ha vivido ese güey te quiero Dayala te quiero este mi querido Adrián talentosísimo y Memo del Bosque claro que sí lástima que ni sé jugar pócar ni me gusta perder mi dinero no pero él hace la fiesta para el Super Bowl el 4 de febrero así que por ahí andaremos uy qué padre bueno por lo pronto nos vemos con Jaqueline Bracamontes que se sometió a una larga cirugía para recuperar su cuerpo después de 5 nenas imagínense 5 embarazos sin embargo no 5 embarazos 4 porque tiene gemelas ¿no? sí estoy haciendo la matemática ahí rara pero sin embargo nunca se imaginó lo que le esperaba Jaqueline Bracamontes anunció hace semanas que se sometería a una intervención quirúrgica para hacerse unos arreglitos estéticos y ya pudo salir de la cama para asistir a un evento así que le preguntamos si ya se encontraba perfectamente bien todavía no al 100% justo ayer tuve cita con mi doctor y me dijo que son 6 semanas las importantísimas o sea por ejemplo no puedo hacer ejercicio ahorita hasta me faltan otras 2 semanas estamos en recuperación viendo como van las heridas todo después de 6 semanas ya puedo empezar a hacer mi vida casi que 100% normal algunas complicaciones del postoperatorio no le permitían realizar las labores de mamá que tanto le apasionan bueno uno por estar así sin poderme mover y dos que estuve ahora trabajando en Miami corre y corre entonces sí extrañé pero ya estamos de regreso para Jackie su familia lo más importante así que le cuestionamos si su marido Martín Fuentes no tuvo miedo al enterarse de su ingreso al quirófano sí le dieron mucho miedo las 7 horas pero la verdad se quedó tranquilo al conocer al doctor saber que él nos dijo si yo veo que algo no está bien o que me va a tardar de más no lo hago entonces si ahorita programé 7 horas es porque está dentro de lo normal está dentro de lo seguro se puede hacer si algo sucede yo me detengo entonces sé que estaba en buenas manos y estaba ya como que se tranquilizó un poquito más y será que ha quedado contenta con los resultados que ha estado obteniendo pero ahorita lo que he visto está bien todavía están un poquito inflamadas van a bajar más pero estoy contenta me siento rarísima de tocarme y tener duro o sea tener músculo yo me tocaba tanto así como cuadritos no pero yo me tocaba y era un hoyo ya sabes entonces eso lo siento rarísimo pero sigo con fajas y todo pero contenta oigan la primera vez que me toca ver a Jacqueline Bracamonte es en persona que guapa que elegante que fina que mujer tan que sonrisa realmente fue muy gustoso platicar con ella y fíjese que aclaró que si supuestamente el productor del programa donde elabora aquí en México la había obligado a regresar a trabajar con la operación recién hecha dice que no que nada que ver que respetaron su tiempo y respetaron obviamente la cuarentena y que ella está muy contenta trabajando y aparte aparte Jacqueline trabaja porque quiere o sea no hay ninguna necesidad económica oye y tú ves a su mamá y es el retrato Jacqueline es guapísima tienen una clase y son sabes que tan educadas son unas damas su familia y siempre están unidos siempre siempre están unidos tiene una descendencia francesa no mona bonjour creo que se apellida bonjour ya que estuvo estudiando en Francia un tiempo habla francés muy bien pero no sé si son de descendencia bueno pues le mandamos un beso a Jackie Bracamontes con sus cinco hijas con sus cinco chamacas y muy contenta oiga y es que sin duda el tiempo va cobrando facturas verdad al cuerpo y por eso quisimos saber Aileen Mujica está dispuesta a pasar por el bisturí para conservar todo en su lugar a ver que nos dice Mucho se ha especulado que varias famosas se han puesto implantes en los glúteos Aileen Mujica respondió de manera tajante si pertenece a este club o si su retaguardia es natural toca toca aquí no hay nada operado al contrario están ahorita bastante flojas porque no he tenido tiempo de entrenar mucho pero son de Camagüey y claro que se caen por supuesto que van pero de caída así de picada con la gravedad y los años todo se cae y es bueno levantarlos confesó si le preocupa que su cuerpo comience a cobrar los estragos de la edad claro que si me preocupa claro obviamente trato de buscar la alternativa más natural pero me gusta soy muy vanidosa me gusta que todo está en su lugar pero acaso podría recurrir al famoso bisturí en caso de ser necesario fíjate que no bueno si cuando más adelante posiblemente si porque soy muy vanidosa pero ahora le estoy metiendo duro al gym y comiendo muy sano y tomando agua tibia con limón en las mañanas y la actitud siendo tratando de ser feliz opinó sobre la transformación que se ha realizado Liz Vega en el rostro se ha sometido a varias cirugías estéticas en los últimos meses te puedo decir cada quien es un mundo y cada quien yo repito es cuestión de actitud y mientras tú traigas la actitud de que estás guapa y te quieres ver guapa con los labios inyectados pues te lo respeto a mi me da un poco de miedo todas estas cosas estéticas y trato de asumir mi edad como viene y claro que me estoy preparando cada día más porque no es fácil no es fácil de joven pasar a verte llena de arrugas pero hay que asumir eso y madurar en muchos aspectos y llevar la madurez con actitud a ver a ver a ver escuché bien que amigo te lo recuerdo no no dijo eso que amigo que le dan miedo las operaciones estéticas lo dijo amigo no no es cierto lo dijo amigo o sea Aileen me parece una de las mujeres más sexy que conozco guapísima divina pero tiene más de la mitad el cuerpo operado pero la a ver a ver acuerda que ella fue bailarina profesional tiene bubio operada tiene pompo operada y la carita si se le ve arregladita ya si se le ve como que se le ve como que se le ve la lengua pero tiene tiene labiecitos inyectaditos o sea el botoxito claro bueno y eso es lo que se ve nomás y de la pompy como sabes digo que no tiene nada de malo pero la pompy siempre ha sido de pompy así muy linda yo creo que es demasiado yo creo que está muy Kardashian yo pienso que es muy que está muy Kardashian que con todo en buena onda lo digo digo porque si llega y dice es que yo digo no a las cirugías estéticas yo me da mucho miedo pues como va a decir eso mira lo único que sí le en verdad la admiro muchísimo porque para las mujeres es un trauma todo esto de la celulitis la mujer sube fotos mostrando mucho esta parte delimújica y no tiene ni un pique de celulitis ahí se ve que come bien y que hace ejercicio eso sí mira que me la conozco me la conozco a ver a ver se cuida muchísimo estoy de acuerdo pero gracias a los filtros en la red net tiene celulitis no hay gente que se animó no pero te voy a decir una cosa mira Aileen tiene ese cuerpo de bailarina y tiene la formación y tiene mucho entrenamiento tú eres maestra de eso ella se embarazó de Violeta de su nena que ya ahorita tendrá pues ya híjole no quiero ocho años probablemente diez por ahí sí exacto pero ella desde pasaron unos dos meses no dos meses y ya estaba conduciendo los billboards si tú recuerdas en ese momento y se llevó a Violeta de dos meses a la conducción y me parece cuerpazo guapísima pero no puedes decir digo no a las cirugías plásticas o a las cirugías estéticas porque me dan miedo de la inmujica sí porque si se ha hecho en esa parte te entiendo mejoras decirlo abiertamente y ahora en las redes sociales todo el mundo sabe utilizar los filtros que tiene el Snapchat el Instagram el no sé qué el Facebook y demás pura persona perfecta en las redes sociales nadie tiene estrías nadie tiene celulitis todo el mundo tiene cinturita todas son de cinturitita entonces yo no entiendo son maravillosos sus filtros les voy a decir que todas las cremas anticelulitis ya van a quebrar porque ya nadie tiene celulitis ay no todo el mundo tiene cinturita y todo el mundo tiene la piel de durazgo cinturita es que miren esa aplicación a lo mejor mi mamá que me está viendo no sabe pero esa aplicación tú nada más le pones así a la cintura con el dedito y ya se hace la cintura así como de 90 60 90 divino en la televisión debería de haber eso para bajarle la parte la ex Miss Universo Lupita Jones dio su opinión sobre la guerra de famosas que se critican por haberse sometido a cirugías estéticas a propósito de bueno ustedes saben que yo no me meto en ese tipo de discusiones y para mí yo procuro que si voy a comentar algo sea para construir y no para destruir a nadie entonces creo que tanto entre mujeres como seres humanos entre hombres y mujeres debemos ver que podemos aportarle al otro para que sea mejor ¿no? entonces a mí que me importa quién se operó o no se operó eso a mí no me dice nada de la persona ¿sabes? yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo no dice nada de la persona quien se haya operado ahora ya los concursos de belleza a nivel mundial se permiten las cirugías estéticas es común o sea puedes ir con bubi operada con pompita operada pantorrilla puedes llegar y dejar tu tu vaso chelero en la pompa de la muchacha no sucede nada en Venezuela por eso hay tantas Miss Venezuelas son bellísimas pero sí efectivamente y ellas lo dicen en cuanto una es elegida se prepara todo un año y si se requieren operaciones y cuestiones quirúrgicas por supuesto que llegan hechas unas muñecas ¿dónde sean los mejores cirujanos plásticos? en su momento me acuerdo cuando la señora Verónica Castro la señora Lucía Méndez estaban en boga en su gran momento en la televisión iban a Argentina con el doctor Yuri iban con un doctor muy famoso por allá después en México tuvo su Estados Unidos nunca ha brillado por tener excelentes cirujanos estéticos por ejemplo México tuvo su tiempo su abuelo un tiempo su apogeo más bien y ahorita Colombia es donde muchas mujeres y hombres también se están yendo operar porque los resultados son realmente asombrosos Cuba también en su momento yo te voy a decir algo yo veo yo en Instagram luego sigo algunos cirujanos plásticos no porque me interese ponerme para ver por cultura general la verdad yo creo que son muy exhibicionistas los médicos colombianos o sea porque de repente transmiten en vivo en Instagram cuando están operando y luego los resultados y demás eso mismo hace los de aquí de México López Infante Krasovski hacen exactamente lo mismo y creo que hasta mejor mira yo te digo una cosa tú puedes decir o definir quién es un gran cirujano plástico si yo te digo yo quiero al cirujano de Belinda de Salma Hayek y de Eiza González López Infante porque son una y lo que le están hecho es una perfección López Infante es mexicano es mexicano de Belinda López Infante de Eiza González López Infante Salma no sé si se hará algunos arreglitos pero también de lo más natural usted vio la serie de Nip Talk si es una chulada esa serie como no imagínate cada aventura y que pasaban yo creo que un poco un poco fuera de la realidad cuando les he preguntado a mis amigos el fantasioso en las autopacias me dicen Gustavo eso no pasa pues si y le digo no ha llegado el cártel de Cali y deciste cámbiame la cara no eso no pasa saludos a Crasón Saludos a López Infante saludos a todos esos extraordinarios cirujanos mexicanos que son de los mejores del mundo al doctor Giovanni Betty también lo que lo queremos oigan y por otro lado aunque Mónica Naranjo se deja ver como una mujer muy liberal bueno ella admite que en realidad es otra de una manera muy peculiar Mónica Naranjo reveló si en su vida sexual podría estar dispuesta a probar la famosa moda del swinger intercambio de parejas no, 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 no yo no yo a mí me adoro la monogamia o sea yo si hay una de las cosas que he podido experimentar en primera persona después de haber estado nueve meses grabando un un programa de sexo es que me reitera que lo mío es la monogamia pero bueno es decir oye que la gente es muy feliz intercambiando sus parejas fue tajante al compartir si en alguna relación se lo han propuesto no, nunca nunca jamás se considera una persona muy conservadora ha llevado una vida relajada y alejada de los excesos sabes que pasa que yo pertenezco a la antitesis del artista yo a las nueve de la noche estoy en la cama no bebo no fumo no voy con hombres si se canta y se trabaja tantas horas tienes que dormir tienes que dormir y hay personas como yo que me levanto a las seis y media de la mañana todos los días y me voy a las nueve a dormir o sea que sin embargo la entrevista se ve interrumpida cuando fue cuestionada sobre su situación sentimental actual gracias chicos tenemos que correr por la revelación te estoy diciendo que no hay tiempo el hombre que hoy que he visto a Mónica Naranjo en dos ocasiones aquí en imagen en sale el sol público en Yuri me da mucho gusto verla está muy delgada muy guapa muy tranquila sus espacios sus tiempos los nuestros no se acomodaron para que venga este programa pero ahora en enero que regresa prometió venir aquí con nosotros ay que bien la queremos aquí a la Naranjo oye una pregunta señores señoras señores sobre todo son fanáticos de la adrenalina porque a partir de mañana sábado mañana sábado 23 a las 12 del día estrenamos aquí en este mismo canal autos en imagen lo que te mueve y para hablaros de este programa le doy la más cordial de las bienvenidas a mi amigo desde hace muchos años un experto automotriz que lo hemos venido escuchando en imagen radio desde hace añales alfonso chiquini 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 bienvenido qué tal así me dicen ¿cómo estás chiquini? feliz muy contento amigos mañana arrancamos autos en imagen lo que te mueve ¿de qué se trata? yo lo pruebo a las 12 del día y qué va a pasar es un programa automotriz sí vamos a hablar de autos vamos a hablar de pruebas de manejo vamos a hablar de tecnología de gadgets vamos a hablar de motos de todo lo que tiene que ver con dos ruedas pero va a ser un programa familiar es un programa en donde vamos a dejar a un lado toda esta complicidad que luego a veces o complicación que hay en el tema automotriz y vamos a hacer algo muy digerible algo para que nos entiendan todos hombres, mujeres, niños todos oye son 23 años de experiencia automotriz que tú tienes has estado también como directivo en varios lugares exactamente qué es lo que te apasiona para a final de cuentas darlo en este programa la industria automotriz es una industria que cambia todo el tiempo y evoluciona entonces esto es algo que es muy excitante porque no te deja entrar en una zona de confort entonces vas cambiando y hay innovaciones nuevas tecnologías apenas hace algunos años decíamos uy ahí vienen los autos eléctricos la nueva tecnología eso ya es una realidad oye los autos que se manejan solos bueno ya hoy hay una parte de los vehículos que se manejan solos entonces eso que antes veíamos como algo muy futurista algo muy este en el futuro ya es parte de la realidad oye Chiquini y cuándo llegarán los autos que se manejan solos a México ya hoy en día hay vehículos que se manejan de manera semi autónoma todavía no por completo ayer precisamente iba yo hacia Querétaro y había tramos de la carretera en donde yo ya dejaba la responsabilidad completa del auto y hacia curvitas y demás eso es la fase 3 de la tecnología autónoma pero que se maneje por completo solo va a tardar unos años tiene que llegar todavía algunas tecnologías en Dubái ya no hay por ejemplo todavía no hay pruebas en diferentes partes del mundo hay pruebas en California hay pruebas en Estados Unidos hay pruebas en Europa pero todavía no se manejan por completo es digamos que estamos brincando ahorita de la fase 3 a la fase 4 en donde ya les podrás dejar por un tiempo determinado el auto ya la responsabilidad lo importante es cuando llegue ya la fase 5 que es pues me llevas de aquí a allá y yo ya me desentiendo y me puedo desmás hasta dormir que rico y no va a estar solo en este proyecto ¿con quién va a estar compartiendo pantalla? afortunadamente va a estar conmigo Carlos Arenas un tipazazo super brother además él es super biker le encanta la moto vamos a hablar mucho de fotos no va a cocinar aquí afortunadamente todavía le va a estar buen Charlie Arenas que es un tipazo y va a estar conmigo con nosotros también Héctor Ruesga y Luña Negra que es nuestro mecánico que nos va a dar tips muy importantes de cómo pasar batería cómo cambiar una llanta cómo y cuándo cambiar el aceite cosas muy sencillas muy prácticas que no hay veces desconocemos cómo apretar un botoncito color azul él me enseñó me enseñó una cosa nueva de mi coche que yo no tenía ni idea y me dijo tú tienes ese coche bueno pues puedes hacer esto y esto y esto bueno después de seis meses y va a estar con nosotros también Lorena de la Barrera quien va a ser reportaje es muy padre se va a meter a manejar un scooter en reforma se va a meter a hacer cosas muy locas temas que tienen que ver con la movilidad temas que tienen que ver con la actualidad con la actualidad de los chavos y de las nuevas propuestas de movilidad si es que mañana se me antoja se me antoja verlo Alfonso Chiquini amigo bravo gracias gracias querido y ahí estaremos por supuesto pues gane con nosotros porque más adelante tenemos imágenes de la nueva novia de Cristian Castro además Marcos Valdés confiesa quien le prohibió decirle hermano a Cristian nosotros regresamos ándale gracias amigos oigan este 2019 está importante esto Cristian Castro cierra el año con una nueva religión y relación y hasta un nuevo amor y de primera mano tenemos en exclusiva las imágenes y el testigo de esto que estamos diciendo obviamente las ganas de volverte a casar están ahí están latentes tú sabes que eso lo tenemos que lograr en el 2019 se tiene que lograr después de que a principios de año Cristian Castro reveló una exclusiva a Gustavo Adolfo Infante que tenía ganas de volverse a casar parece que podría ser una realidad el cantante fue visto en un templo cristiano con quien se presume es su nueva pareja de nombre Marta una chica colombiana nacida en Barranquilla que predica el cristianismo y que lo llevó con el pastor Dante Hebel al templo River y quien reveló de primera mano si el intérprete ha adoptado esta religión pasó con Cristian Castro que vino al principio era alguien con lentes con una capucha tenía todo envuelto y después se relajó y estuvo allí y no le importó ser él cuando yo vi las noticias que decían Cristian Castro se hizo cristiano para tener una nueva novia él no necesitaba venir acá para estar bien con su novia o sea su novia me dice yo estoy con él hace tiempo él le dijo dónde quieres ir al yate acá allá y ella dijo no quiero ir a River quiero ir a escuchar a Dante y entonces dice ella él dice bueno ya que insistió yo vine y me fascinó el pastor quedó muy sorprendido por la amabilidad del famoso y confesó en exclusiva si en esta visita fue con la intención de apartar fecha para la boda no en absoluto no hablamos de eso no hablamos insisto solo hablamos de lo que pasó en el servicio de la música hablamos de los músicos que él estaba fascinado por el nivel de músico que teníamos de la performance de la palabra del mensaje pero no se habló de algo personal aunque también indicó si estaría dispuesto a casar al hijo de Verónica Castro por cuarta ocasión creo que lo pensaría mucho para que no se sienta desairado yo no quisiera decirle no, no lo voy a hacer ahora si eventualmente él viniera a la iglesia lo hiciera lo hiciera siempre o fuera eventualmente alguien que viene aquí entonces sí en otros temas Dante Gebel señaló si esta práctica religiosa podría ayudar a Verónica Castro a olvidar la racha que atraviesa por el escándalo en el que se vio inmiscuida con Yolanda Andrade uy, Verónica debe necesitar porque tiene un escándalo pero porque su vida está expuesta de toda la vida la hemos visto llorar casarse, divorciarse que le rompan el corazón la hemos visto en las novelas y en la vida privada los castros nunca han hecho un culto de su privacidad siempre su vida ha estado ahí expuesta como Cristian uno lo acepta o no pero Cristian es ese mira Cristian me cae muy bien porque ese muchacho es muy entregado por amor hace lo que sea te acordarás con la muchacha esa que se casó que la conoció por Twitter y a las tres semanas o al mes se casó con esta muchacha que ahora le va a salir ¿cómo se llama? con la última que se casó ella era muy católica no fueron hasta a la Virgen de Guadalupe a la Basílica y pusieron fecha que el 12 de diciembre el día de la Virgen de Guadalupe se iban a casar no sabía lo que era el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe ¿verdad? te lo puedo asegurar pero fue ahí y estaba fascinado con la religión católica y ahora como anda con una chava que es evangelista evangelista se había dicho ¿no? cristiana 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 ahora va para allá y está encantado con la iglesia cristiana y el día de mañana acuérdate se casó también con la primera Valeria Lieberman que era judía se hizo judío pero no se hizo judío se puso un quipá que es el el borrito pero si te casas si te tienes que convertir si o sea el judío si es más ortodoxo si es más como a ver que se haga nosotros o sea cristiana por una mujer hace lo que sea si es un apasionado un apasionado a ti te lo dijo me volvería a casar y yo creo que si lo haría por supuesto que si que cuál va a ser el resultado o la consecuencia no sabemos el chiste es que ahorita se volvió a enamorar mi querido cristiana ay que bueno que va a la iglesia lo que si es que yo no creo que la señora Verónica acaso siendo tan católica porque ustedes los que son fans fans de la señora Verónica ven en twitter que ella reza su rosario todos los días yo no creo que vaya a dar el cambio ella está muy contenta con su fe y desde cada quien esté contento yo creo que adelante pero bueno a ver si no se pone celosa la señora Verónica de que Cristian se vaya al cristianismo porque ella pues católica hija de hueso colorado y guadalopana a ver yo la última vez que vi a Michelle el hermano de Cristian le dije oye como está el gallo dice bien loco Gustavo o sea si y hablas tú con el loco Valdés oye loquito y como está tu hijo Cristian bien locuas o sea como el papá todo mundo pero el loco es un loco controlado Cristian si es un loco loco es un talento inmenso gigantesco pero tiene una gran dosis de locura te mandamos un abrazo lo amamos a Cristian es capaz de lo que sea por una mujer lo que sea que vale el hijo de don Manuel es loquito Valdés se despide del 2019 con un gran proyecto pero no puede distanciarse de las preguntas personales y de primera mano confesó que miembro de la familia estamos hablando de Marcos por supuesto que miembro de la familia le prohibió decirle a Cristian Castro que era su hermano Marcos Valdés anda muy trabajador con el proyecto en donde le hace homenaje a don Germán Valdés Tintán y a otros personajes muy importantes para él muy contento muy emocionado muy agradecido con Rodrigo de la Cadera que siempre me abre las puertas de este lugar maravilloso y pues siempre es bonito recordar a don Germán Valdés Tintán y recordar a toda mi familia porque vamos a platicar un poco de don Manuel Loco Valdés obviamente no podía dejar de hablar de su hermano Cristian Castro a quien admira enormemente por la gran estrella que es es muy bonito tener el orgullo de tener un hermano que lo vi desde chiquito que lo entrenaba en el fútbol americano escuchen como de primera mano Marcos Valdés nos confiesa como la familia Castro le tenía estrictamente prohibido decirle a Cristian que eran hermanos me dijo José Alberto Castro este es una es inédito algo es único me dijo no vayas a decirle que es hijo de loco Valdés le dije pero es idéntico no es que se enoja mi mamá socorro se enoja y la verdad si yo respeté mucho como siempre llevé una bonita relación con Verónica pero yo me llevaba muy bien desde que era chico yo le llevo 10 años a Cristian y siempre nos llevábamos muy bien y echábamos relajo cuando lo entrenaba yo en el fútbol americano ya a continuación el mismo Marcos nos comparte la anécdota de cómo fue que le llamó hermano por primera vez al gallito feliz fue difícil pero después me lo encontré en mi barrio cuando estaba haciendo estrellas de los 80's después me lo encuentro 10 años después cuando él saca no podrás y en eso llega Cristian sube al camper y le dije ¿qué te digo hermano? te digo Cristian y dice dime como quieras y me dio un abrazo dime como quieras me dio un abrazo siempre ha sido todo dar conmigo me llevo muy bien con él además fui su coach y él siempre se acuerda de eso y finalmente así responde Marcos cuando le preguntamos sobre el nuevo romance de Cristian Castro con una chica de religión cristiana y que hasta planes hay pronto de boda no yo no sé nada ahorita no pero no lo dudo y que ella es cristiana pues muy muy válido muy válido en Cristian y bueno él es muy natural es muy el loco Valdés entonces a lo mejor ahorita su nueva esposa se va a casar no que anda ahí en esas de que está muy contento con la nueva novia yo creo que va por va con los pasos perfectos del loco Valdés perfectos lo que decías tú va por el mismito camino ¿cuántos matrimonios tuvo el loquito? no sé creo que dos no más creo que dos pero tuvo muchos hijos dentro y fuera del matrimonio 12 hijos amigo imagínate nada más entonces bueno pues ahí está lo que sí es que bueno cada vez vamos atando más cabos en que Cristian bueno pues está dando un paso muy importante nuevamente en cuanto a sus relaciones amorosas bueno pues fíjense por otro lado así reaccionó un ex amigo de la familia Alfredo Palacios a la nueva conquista de Cristian Cristian no ha hablado porque él quería casarse otra vez antes de que terminara 2019 ya quedan pocos días entonces no se a Cristian le deberían de cortar los porque la verdad es un caliente de primera no es carmentar pues es es de familia el loco es hasta ahorita ya se aplacó porque ya no puede pero ahí salió una pastilla adulta que la puede comprar el loco y mira vuelve a quedar como nuevo pues ya hay razón Alfredito es que el otro es muy hormonal le encanta andar ahí echando la pasión pero dice que lo quito solo con la paciencia que anunciamos aquí oye Alfredo Palacios con todo un éxito con su programa de radio lo acaban de lo acaban de operar él lo dijo que lo acaban de operar anda mal de la circulación según me dicen te mando un abrazo querido Alfredo esperando tu pronta recuperación y te reitero yo sigo esperando para el minuto que cambió mi destino cuando tú quieras y puedas y te sientas bien ándale por otro lado Alfredo Palacios también opinó sobre el retiro de la señora Verónica Castro y confesó porque la mamá de la Ojiverde está en delicada de salud la señora Socorro Alfredo Palacios quien fue amigo de Verónica Castro pero sigue en contacto con la familia de la actriz dio su opinión respecto al retiro de la famosa quien después de que Yolanda Andrade aseguró que se habían casado simbólicamente prefirió alejarse de los reflectores asegurando que lo hacía por la agresión recibida y el escarnio eso es una gran que hizo Verónica porque digamos de todos modos lo que pase o lo que haya pasado a nosotros los mexicanos tenemos mala memoria se nos olvida rápido todo yo creo que eso no tiene nada que ver en que se retire creo yo que si hay algo que le inviten a hacer y que sea bueno para ella va a regresar que la cuestión de las preferencias sexuales ya pasa a segundo término ¿no? se haya enamorado de una mujer o no ¿quién se ha muerto de eso? y hay miles de señoras casadas con hijos que prueban ¿cuál es el problema? el probar el que te guste ya es otro invento y respecto a su amiga doña Socorro Castro indicó que está grave de salud pero el ánimo lo mantiene se cayó del tercer piso y se rompió la columna la han operado tres veces y está malita pero es una mujer muy fuerte es una mujer con muchas agallas es sagitario entonces todos los sagitarios tenemos unos del tamaño del mundo veme a mí hablas con ella por teléfono y parece que no tiene nada porque platica tranquila y normal no, pues estuvo delicado no, como no y también Alfredo está recién operado la mae Vero se cayó de un tercer piso no sé si el tercer piso o sea la planta baja porque tres pisos o en el tercer piso se cayó con razón también Verónica estaba tan mal y de pronto mucha gente se pregunta ¿por qué tomó la decisión de retirarse? pues sí todo ese estrés toda esa presión y tristeza la llevaron a esto ojalá la veamos próximamente a la Vero vamos a dar vuelta la información después de toda la controversia que originó la campaña de no, gracias de Eugenio Derbez para promover la leche de origen vegetal y no animal no de las vacas quien salió a su defensa fue su amigo colenca y padrino de boda Omar Chaparro Omar Chaparro estuvo en Querétaro con su retomar ciclo de conferencias con las que el actor y presentador imparte una manera de ser felices a los jóvenes y en entrevista con De Primera Mano señaló su postura ante las críticas que recibió Eugenio Derbez por manifestar su decisión de no tomar leche animal es que ahorita la gente está muy sensible primero hay que decir cada quien es libre de opinar cada quien tiene derecho a la libertad de expresión y luego cuando alguien se expresa se enojan y se molestan pues cada quien él no toma leche yo sí tomo leche y si el día de mañana no tomo leche pues cada quien yo creo que debemos de partir siempre de de la tolerancia Chaparro compartió que lo une Eugenio Derbez y por qué salió en su defensa Eugenio Derbez es una primero es un amigo un amigo que me dio me dio la oportunidad hace más de 16 años o no sé cuánto cuando recién llegué a México creo que Eugenio es tan talentoso y tan tan creativo tan inteligente pero al mismo tiempo tan humano y tan compartido es un cuate muy compartido que que piensa en los demás y eso lo hace aún más grande y mejor ser humano gracias Cristian Castillo por esta entrevista conocido con Omar Chaparro Eugenio Derbez es un cuate un grande y es un tipo compartido y de buenos sentimientos por eso me quedan hartamente claros y rapidísimo en cuanto a las críticas que van a ser siempre que te metes con alimentación o con vacunas o con esas cuestiones físicas si hay siempre mucha controversia pero la leche de vaca engorda lo que pasa bueno si si la tomas en exceso si que pasa que hay veganos que no comen absolutamente nada de producto animal y hay vegetarianos que si se caracteriza no la diferencia es que si comen algunas cosas entonces siempre va a haber esa ¿tú tomas leche de vaca? no porque yo soy intolerante a la lactosa ni leche ni queso yogur nada absolutamente nada o sea pero leche de almendra así por ejemplo si si leche de almendra hay leche de maranto leche de está tan guapa esta mujer de chía está tan chula la noguera búsquenle por favor aquí en frente de imagen televisión a las 23 30 horas la pelea entre una leyenda J.C. Chávez bravo experiencia desafía a la soberbia dos leyendas del pugilismo regresan al cuadrilátero para enfrentarse en una pelea por el honor y la gloria vive estos rounds de antología desde Tijuana Julio César Chávez contra Jorge el travieso Arce esta noche 11.30 pm en imagen televisión bueno ahí estaremos por supuesto en esta gran pelea por otro lado al parecer Julio Preciado fíjense que tiene muy buenas noticias para el 2020 porque ya encontraron a la persona que le donará el riñón y justamente por eso nos enlazamos con el cantante buenas tardes Julio no sabes la felicidad que nos da esta noticia ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? muy bien muy bien Mónica muy bien gracias a Dios muy contento el día de bueno hace tres días me acaban de notificar ya la fecha para el trasplante hace el lunes 13 de enero y pues la candidata más idónea después de todos los exámenes fue mi hija fue mi hija la que me ha dado el riñón así que ¿qué te puedo decir? muy agradecido con Dios con la vida pero más que todo con mi hija con todos mis hermanos con todos porque fíjate una cosa cuando le dije yo que si ella se animaría a darme el riñón le dijo papá tú nos has dado todo lo que somos tú nos has dado todo por nosotros por esta familia es justo que nosotros tenemos un poquito de lo que tú nos has dado durante tantos y tantos años ¿no? o sea ¿qué más prueba de amor le puedo pedir a una familia a mi hija en especial así que creo que Dios la puso en este camino y pues muy contento y agradecido oye Julio te saluda Gustavo Adolfo Infante amigo ¿cómo estás? te quiero te quiero preciado igualmente rey oye es que eso es la familia y hace rato lo hablamos que la manera más sencilla de llegar a la punta del Everest o de de cualquier lugar es con la familia tomados de la mano subiendo juntos ayudándonos y apoyándonos y es lo que tu nena está haciendo Michelle está haciendo contigo Julio mira la verdad que cuando le dije yo a a Juliana ¿sabes qué dices? pero también están tus otros hermanos están tus tías el problema fue o lo bueno de esto no sé no sé cómo la bendición de esto que mis riñones son muy grandes por mi estatura porque mi complexo son muy grandes y tiene que ser el donante me interesa los riñones de un excelente tamaño ¿para qué? para que me ayuden a que mis riñones como son de tamaño grande se recuperen más rápido Gustavo y la más abocada hicieron un ultrasonido renal a todos que íbamos a la prueba explicando que fueron a hacer la prueba hicieron un ultrasonido renal y los riñones más grandes son los de mi hija ok hoy mi querido Julio yo me quiero suponer que esta navidad y este fin de año van a ser fechas muy especiales para la familia preciado ¿verdad? definitivamente creo creo que fíjate ya como Dios te pone las cosas ¿no? vamos a pasar todo el mes en Tantilia me va a permitir Dios convivir con ellos de manera casi normal porque haciendo mi movial yo vivo de una manera normal ya te lo había comentado así que papá después de fiestas después de pasar tiempo de calidad con ellos de dejar en grande este mes de diciembre pues ya me someto a una operación una operación que va a ser muy lenta la recuperación porque es muy lenta es una etapa donde voy a estar un mes aislado totalmente totalmente hay que estar aislado donde voy a recibir nada más la visita de mi enfermera de mi médico y para le de contar toda mi familia a través de una ventana va a poder saludarme verme todos los días pero a través de una ventana el segundo mes ya empiezo a socializar es decir ya puedo recibir visitas de manera paulatina de mi esposa de mis hijos de mis hermanos y de alguna gente que yo que debo autorizar para que pasen a verme si todo sale bien en dos meses papá el doctor me da de prealta y sabes que Julio vamos a hacer la primera que vas a ir a trabajar una chamba dos por mes y vamos a ver cómo te sientes tú pero yo no puedo echar las campanas al vuelo hasta que mi doctor me diga sabes que eso ya sabía tu organismo lo aceptó perfectamente así que vámonos mi Julio híjole mi Julio así va a ser con el favor de Dios ese mes que vayas a estar aislado y ese otro mes de pre-recuperación y estoy seguro que en tres meses o cuatro meses vamos a estar hablando y tú vas a estar de maravilla porque las condiciones están dadas ¿dónde te operas Julio? ¿quién te opera? en la ciudad de Guadalajara es un doctor amigo de la familia un doctor que tengo una amistad muy grande con él es el doctor Julio Ramos es un nefrologo muy famoso ahí en Guadalajara que ha ayudado a muchísima gente y voy a hacerlo ahí en Guadalajara ya después le voy a pasar bien el dato de dónde sería la operación y todo porque si es justo que estén al pendiente claro porque se mortifican mucho por mí por todo ese público que ha llevado que ha hecho una cadena de acción por Julio Preciado creo que se merece saber cómo va el resultado pero ya creo que se le va a tocar a los médicos decir salió bien está todo perfecto y vámonos adelante así va a ser Julio aprovecho mi querido Julio para mandarte un abrazo lleno de todas las buenas deseos de este programa y de tu público también hasta siempre Julio Preciado estamos pendientes lo queremos muchas gracias en mi cumpleaños de la semana que entra yo quiero que tú eres conmigo Julio querido regresando celebramos y va a haber fiesta ahí me trajo las pastillitas negras a ver qué pasa oye Julio al rato te hablo porque si voy al rato te hablo un abrazo ya tú te vienes ya sabes mi chete dame un fuerte abrazo amigo ay cuídate mucho gracias Julio lindo gracias y Gustavo ya sabes si te quieres te vienes nomás te encargo mi regalo no te preocupes yo llevo esas pastillitas negras amigo te quiero mucho papá igual mi gordo es una maravilla preciado yo le tengo un enorme cariño un enorme respeto una enorme admiración y además soy fan de como bueno que te digo oye bueno igual que hablamos de la operación de Guillermo es un trasplante donde 30 días tienes que estar sin contacto y además sintiéndote bueno pues con los efectos de esta operación pero que bendición que su hija va a ser quien esté donando de este riñón que maravilla así que le decimos lo mejor a mi querido Julio y le pedimos igual que a la operación de Memo del Bosque la de Julio Preciado que Dios guíe las manos de los cirujanos para que lo hagan como lo que lo saben hacer ellos perfectamente bien porque son expertos en esto pero la mano del cirujano mayor el de arriba es quien los tiene que guiar así es mi querido Gus pues bueno gracias Gus continuamos con la entrevista a Memo del Bosque y fíjese quebró su corazón para hablar del difícil momento que sus doctores le revelan la gravedad de su enfermedad una vez que el productor Memo del Bosque es diagnosticado con linfoma de Hodkin en el sistema linfático toma una decisión importante iniciar con mucha fe su lucha contra el cáncer ya viene toda esa parte esos 20 días son muy complicados en lo que llegas con el oncólogo porque no tenían un oncólogo nunca se había ofrecido le llevo ya la biopsia o sea de que me de que me dio me dieron la noticia que yo viera el oncólogo pasaron 20 días y en esos 20 días el oncólogo vía telefónica dijo bueno que se haga una biopsia y que se haga esto para saber qué tipo de cáncer es y luego ya saber qué tratamiento pero en esos 20 días pues pasa por tu cabeza todo o sea cuánto va a ser un mes, dos meses tres meses cómo va a estar esto muchos amigos o no tantos pero algunos se habían ido muy rápido con cáncer previo al procedimiento al que fue sometido Memo del Bosque externó a Mónica que estuvo a punto de no comenzar ningún tratamiento ¿cuánto tiempo quedaría si no me hago nada? no pues un año dije bueno un año es bastante un año de vida yo dije pues es bastante para luchar si me hubiera hecho dos o tres meses pues ya no le inviertes pero dije un año pues sí y así empezó el proceso de la primera etapa con 12 quimios y este nuevo pues es algo no sé no te lo puedo no sé cómo sea porque pero va a ser muy sé que va a ser muy fuerte porque cuatro quimios seguidas diaria una diaria pues nunca ha pasado yo me he puesto una cada 15 días o cada mes y aquí va a ser como que te fumiga ¿no? la fe en Dios el amor de tus hijos la familia los amigos tu fuerza mental de que digas tengo que salir de esto y de eso te agarras de eso te aferras para luchar y salir adelante en una siguiente entrega Guillermo del Bosque compartió cómo fue para él tomar la decisión de hacer frente a esta enfermedad junto a su familia y enterar los que estaba enfermo como que la conoce la de nueve años ay mi papi yo no quiero que te vayas y tengo miedo y no te vas a morir bueno pues ahí está abriendo su corazón hay muchos libros que que hablan de la mente positiva la mente positiva aunado a los adelantos tecnológicos en materia oncológica con los grandes oncólogos que hay hoy por hoy y con los buenos hospitales y con algo tan importante como es el amor de tus cercanos van a sacar del bosque adelante en toda la buena vibra para el señor Memor o sea no está fácil el trompo que tienes que aventar que te estás aventando Guillermo pero vas a salir adelante eso me queda absolutamente claro y toda nuestra buena voluntad y nuestros mayores deseos para que así sean las cosas claro que sí oigan y este año también fue difícil para el señor Héctor Suárez en cuestión de salud y también confesó como su economía también quedó afectada después de haber luchado en contra del cáncer luego de que Héctor Suárez estuvo hospitalizado por el cáncer de vejiga la cual le fue extirpada al igual que la próstata el actor reapareció ante los medios en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México al que fue a recoger a su hija Julieta procedente de Minneapolis y ahí reveló como ha estado de salud cuidándome comiendo bien pensando bien cuando piensa uno mal le va a dar la chica jala uno puras cosas malas yo me enfermé por tragar dulces por tragar dulces y vino ¿los dulces ya los dejó? ¿ya dejó el vice? no, metro uno que otro ahí voy a la mano echame una oreja incluso confesó como fue que libró la gravedad de su enfermedad pues le realizaron una colostomía yo andaba curándome llevo una ya me curé bendito el cielo ya no tengo cáncer cuatro años doce operaciones ya estamos bien la última operación fue ya la vejiga había invadido el colon y me dijeron pues hay que operar inmediatamente ¿cuáles son las expectativas? ponerte una bolsita y dije no, yo con bolsita no vivo traigo una ya para la pipí pero la otra para la otra ya no y le dije a mi esposa así no quiero vivir entonces le dije al doctor denme un mes si le salieron los ojos y dije ¿cómo un mes? hay que operarlo ya y uno denme un mes ¿qué va a hacer? para separarlo ¿cómo? con mi mente y con la ayuda de Dios así que mandó este mensaje para que sus seguidores se mantengan saludables todos podemos curarnos todos tenemos la capacidad la máquina humana está diseñada para autocurarse lo que pasa es que no nos enseñan nunca a hablar con nuestro cuerpo con nuestras células con nuestros órganos hablas con tus piernas le das las gracias y a veces dijo dile gracias de una cremita cuando descubres al cuerpo y hablas con él y el cuerpo te escucha no saben la reacción del cuerpo muchachos háganlo y reveló que la cuestión médica lo dejó corto de efectivo no he generado mucho dinero estos cuatro años estuve trabajando estuve curándome pero me quedé desfacado por tanta operación estamos levantándonos apenas la ANDA y no lo estuvo apoyando claro la ANDA me apoyó en las dos últimas operaciones todo me lo pagó mi bendito sindicato ay mira que maravilla no 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 es un guerrero suárez me queda muy claro 80 años de edad y hace un mes estaba muriendo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte bien don héctor te mandamos un abrazo por otro lado el actor se sinceró sobre la relación con su hermano Alejandro Suárez hay tal distanciamiento no lo hay veamos en la enfermedad se conoce a los amigos a la familia y precisamente estuvo ahí el señor Alejandro Suárez lo ha buscado ha platicado con él mi hermano dice que fue pero dice que no lo dejaron entrar a lo mejor fue cierto pero no no fue al sanatorio nunca ¿cuál fue el motivo por qué no lo dejaron entrar? pues quién sabe él dice eso a otros amigos que fueron sí les dejaron entrar ahí hay algo roto que se quedó roto pero el amor sigue dentro de mí para mi hermano ellos son medios hermanos hijos del capitán Suárez cuando se conocen cuando Alejandro tenía 13 años de edad y Héctor 17 entonces dice Alejandro es que es mi big brother mi big brother pero qué talento de los dos qué talento nuestro Héctor Suárez también pues como mencionas gracias a Dios uno de los mejores actores de este país y Alejandro y entero una de las grandes estrellas de la comedia de este país y si no lo han visto en Made in México vayan a verlo ya no sigue la obra sigue la obra ay te desconozco pero que los productores le echen ahí una llamadita al señor Héctor para trabajar porque el señor quiere seguir generando ingresos porque si quedó en la vacarrota y ahorita nos dijo por aquí oigan y vamos a retomar la entrevista con Marcos Valdés aquí le mando un saludo y qué creen se acuerdan que hace un tiempo tuvimos la llamada de su sobrino Iván Valdés quien dijo que Marcos se quería colgar de la fama de su abuelo del señor Manuel Loquito Valdés que no lo veía que no le hablaba y que hablaba puras mentiras bueno aquí el señor Marcos Valdés le responde Iván siguiendo con mi entrevista Marcos Valdés el actor nos habló sobre su padre Manuel El Loco Valdés quien no le ha pasado nada bien de salud y ánimos hay algo que sí podemos entender lo que pasó a mi papá es gravísimo primero le dio cáncer de piel segundo se le fue el agua a los pulmones tercero cinco operaciones en un año de anestesia general cuarto le da cáncer en el cerebro todos los implantes las recuperaciones luego fallece mi hermano entonces para mi papá ha sido unos golpes brutales de primera mano Marcos nos aclara cómo se encuentra su padre actualmente mi papá está bien ahora y me consta sí somos muchos hermanos y a veces mi papá le gusta mucho su tranquilidad su periódico y su fútbol créanmelo eso le encanta y sobre el regreso del Loco Valdés a trabajar esto responde que regrese ahorita a trabajar yo creo que lo que le debemos dar la oportunidad a mi papá es que disfrute lo que ahorita le está regresando Hacienda y que pueda vivir la vida tranquilo si él tuviera la fuerza ahorita él no se hubiera parado nunca y ya estaría en un escenario y vean como Marcos Valdés le responde a su sobrino Iván quien hace unos meses dijo aquí en vivo que su tío no visitaba a su abuelo hace más de un año y medio e incluso Marcos solo daba declaraciones sin fundamentos para colgarse la fama de Don Manuel ¿y es verdad que ya está tomando Chocoloco y Pulque como dice Marcos o eso no es cierto? Fíjate que ayer no sé de dónde saca esa información Marcos porque lleva más de un año y medio de no cruzar palabras con mi abuelo de hecho mi abuelo está muy enojado con él por andar de repente a hacer unas declaraciones sin tener fundamentos fíjate que bueno tengo 37 años trabajando en esta carrera y lo único que les puedo decir es que amo esta carrera yo le preguntaría a todos ustedes cuándo me han visto trabajando con mi papá o cuándo me han visto que hago una película con mi papá una obra de teatro con mi papá yo jamás me he colgado es más cuando surgía la fama entre comillas fue porque Raúl Velasco me descubrió conduciendo un evento por valores juveniles lo que diga mi sobrino pues yo es su forma de ver la vida pero no sé de qué viva no sé si alguien haya hecho el comentario yo no me cuelgo de ninguna fama yo amo a mi papá pero yo trabajo solo ¿cuándo muchachos? pues les repito y aquí enfrente porque siempre se los pido el corazón me han visto con el loco Valdez trabajando bueno pues ahí está la contestación a Iván quien dio esas declaraciones a quien de primera o sea si se ve que Iván y Marcos se caen en el caracol del ombligo pues si obviamente después de las declaraciones de Iván lo que si es que el señor me pidió el señor Marcos Valdez que dijera pues que antes de a lo mejor dar una declaración pues como preguntarle a él cosas porque hay cosas que por ahí se pueden cambiar o modificar por parte de otras bocas tener las dos versiones y a ellos si le dije mira yo la verdad es que te critiqué en el programa porque no me pareció muy bien que bueno se lo dije no me pareció la verdad que confundirás un día la prensa con algo en las redes sociales que luego si hablas cosas que luego tu papá te desmiente no está chido pero bueno él pide que también le preguntemos a él las cosas y que dijo acerca de eso que le preguntemos a él dice no pues no lo veo porque trabajo mucho pero si es trato de estar al pendiente como somos dos hermanos la verdad doce la verdad bueno once ya el choco loco no hace nada pero que dice Gus que ya no le tires tanto dice Marcos ok ¿en qué le tiré? pues dijo que le tiraste dijo dile al Gus que ya no me somos amigos más de 30 años me dijo toma este choco loco Gus ahora tenemos un choco loco Marcos regresamos de primera mano no sea usted con lo que venimos ay no la cereza del tina sábado 9 de la noche aquí los espero con el minuto que cambió mi destino Laura Bozzo el minuto que me cambió el destino para bien fueron mis hijas porque si ella no hubiera nacido yo probablemente estaría muerta en este momento te cayó un cuate con el que estuviste 17 años bueno o sea si lo persigue con un cuchillo si le persigue con un cuchillo y se lo ibas a clavar si se creyeron ay está se loca se va no me voy de México no me saca nadie ni la muerte ay va a estar bien bueno está re bueno el programa amigo ojalá lo puedas ver cuenta conmigo voy a estar yo también mi querido Gus mi querido Gus oigan por ahí una noticia déjenme comentar es que el ex de Belinda se compromete es el cirujano Bentaley pues el ex novio de la cantante le pidió matrimonio a la modelo Natalia Barulich con quien es ella pues la ex de Maluma ay que pronto apenas a inicios de noviembre se confirmó que la pareja se había separado supuestamente por infidelidades de ella con el futbolista Neymar pero al final resultó que había comenzado una relación con Talley además fue nada menos que Kim Kardashian una de las testigos de esta unión ya se casaron estoy en chino le pidió matrimonio a mi se me hace que ese tal Bentaley es nada más es un fulano que le gusta aparecer y estar en las redes como un farsante como un farsante no me gustó esto si tienes ahí a Kim Kardashian una de las mujeres más ricas del planeta es porque este hombre es muy influyente y tiene bastante poder si Kim Kardashian no está ahí nada más porque si me gusta o sea les pagó o le pagó para que fuera o de su amiga y Natalia que vivará salió la mujer que rápido olvidar nos vemos a la noche gracias de primera mano lunes a viernes 3pm participa en imagen televisión